Puedes ver este esquema tan sencillo que tengo dibujado aquí, esto es lo que hay detrás de toda la caída que estamos viendo en este momento en los mercados financieros. Quédate hasta el final porque si logramos comprender qué es lo que está detrás de la actual caída de la bolsa, muy probablemente podremos encontrar oportunidades para todos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. El día de hoy, hoy es el día viernes 28 de febrero del año 2020. Puede ser que veas este video hoy mismo, es un video de total actualidad por el tema del coronavirus y su efecto en las cotizaciones de los mercados financieros. O podría ser que este video lo veas en una semana, en un año o en 10 años. Eso no importará porque lo que tiene de bonito la bolsa es que todo lo que en ella ocurre constantemente se repite. Entonces, si nosotros logramos comprender de manera muy clara, de manera nítida, qué es lo que ahora mismo está ocurriendo. Y mejor aún, ¿cómo nosotros nos podemos beneficiar de esto? Muy probablemente nos estaremos preparando para aprender a invertir, para identificar oportunidades, para encontrar valor, para capturar valor de los mercados financieros. Este video tiene varias partes. A continuación, vamos a realizar un repaso acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo. Vamos a encadenar una serie de eventos macroeconómicos y bursátiles que ahora mismo están ocurriendo y que es una noticia que está en desarrollo. Pero además, vamos a observar cuál es el trasfondo económico. ¿Qué es lo que los mercados están cotizando? ¿Qué es lo que los mercados están descontando? Este gráfico que estamos viendo en este momento es el gráfico del DATS alemán, el índice bursátil más importante aquí en Europa. En este momento estamos en plena sesión europea. Y como ustedes pueden observar, hoy viernes 28 de febrero, la caída continúa. Esta caída semanal es brutal. Es un movimiento bajista, vertical y rápido. Observen cómo los mercados financieros suben por las escaleras, pero cuando se asoman las orejas del lobo, baja por el ascensor. Y esto tiene una razón muy lógica y es que no existe nada más miedoso que un millón de dólares. Es decir, el dinero ante la incertidumbre, ante el miedo o ante el pánico, el dinero sale corriendo. ¿Hacia dónde sale corriendo el dinero? Vendo activos que en este momento tienen la mayor percepción de riesgo, tomo el efectivo y con ese efectivo me cubro con activos refugio. Los activos refugio más tradicionales son, por ejemplo, los bonos del tesoro de los Estados Unidos, con vencimiento en 10 años, también conocidos como treasuries o incluso invertir en oro, pero en oro físico, no en derivados financieros. A esta operación se le denomina Flight to Quality o vuelo hacia la calidad. Pero tal cual se está comportando en este momento el DATS alemán, es muy parecido también el desempeño, por ejemplo, del IBEX 35 español. El IBEX nos está mostrando también un movimiento bajista, vertical y rápido, que incluso hoy viernes nos deja un profundo gap en los precios. Esto es verdadero pánico. Y lo mismo, por ejemplo, ocurrió ayer con el cierre de los principales índices bursátiles de Wall Street, que nos ofrecieron el peor cierre posible. Movimiento bajista, vertical y rápido, que hoy en las operaciones con futuros todavía continúa. Este es un gráfico diario. Si nosotros observamos, por ejemplo, un gráfico semanal, el gráfico semanal sí que nos permite observar la verdadera magnitud de la caída actual. Esta es una semana de cotización. Observen cómo en una sola semana de cotización se borra la subida, iniciada a principios de octubre del año pasado. En una sola semana se borran tres o cuatro meses de cotizaciones bursátiles o tres o cuatro semanas de subida. En el caso del Standard & Poor's 500, el próximo nivel es este de 2.750 puntos. En ese momento estamos en un punto de un pequeño rebote técnico, pero hoy es viernes. Sigue sábado y sigue domingo. Dos días en los que no hay cotizaciones. Es decir, dos días en los que no es posible vender si es que alguien quiere vender. Si alguien quiere vender por las razones que sea, porque tiene excesivo apalancamiento, porque tiene miedo, porque tiene urgencia, por lo que sea, si alguien quiere vender, lo tiene que hacer hoy viernes. Y lógico, como están ocurriendo noticias que cada vez parecen de mayor magnitud, el viernes pasado aparecieron 150 enfermos en Italia que no existían. Y a partir de allí, en el norte de Italia, el coronavirus se propagó como la pólvora. Y ayer sale la noticia de que el estado de California, en los Estados Unidos, tiene en observación a casi 9.000 personas. Claro, cuál es el grado de expansión que tiene este virus y cuáles son sus efectos en la economía. Como lo dije anteriormente, la caída es muy profunda. Ya estamos en tendencia bajista y que esto siga buscando profundidad dependerá de cómo van apareciendo noticias sucesivas en términos de si amplía de manera significativa la cantidad de personas afectadas. Porque todo esto tiene un trasfondo humano, todo esto tiene el trasfondo humano de los enfermos y de las personas que fallecen. Pero todos los trasfondos humanos, cuando la magnitud es significativa, comienza a tener trasfondos económicos. Y este es el centro de este video, a este punto es al que yo quería llegar. En este caso, la sensación de momento es que tiende a expandirse. Y a medida que se expande, lo que se ve afectada es la economía. ¿Cómo se ve afectada la economía? Porque se corta la cadena de suministros. Por ejemplo, vamos a intentar interpretar cualquier sector de la economía y dentro de ese sector, cómo interactúan los diferentes agentes económicos. Tenemos aquí arriba el productor. Supongamos que es un productor de automóviles, o un productor de chips, o un productor de aviones, un fabricante de aviones, o un fabricante de lo que ustedes quieran. Aquí en la mitad tenemos a un productor, pero intermedio. Por ejemplo, si soy un fabricante de automóviles, este es el que me fabrica los cojines para los asientos, o las ruedas, o los motores. Entonces, aquí hay una parte intermedia. Y aquí al principio tenemos el origen. Lo que tenemos en el origen, generalmente, son productores de materias primas. Entonces, estos productores de materias primas proveen a los intermediarios o a los productores intermedios. Y estos, a su vez, con manufacturas intermedias, proveen a los fabricantes principales. Y estos fabricantes principales atienden a los clientes. En este caso, los clientes los entendemos como agentes externos, porque pueden ser atendidos directamente por este fabricante, o este intermediario le puede vender directamente sus productos intermedios, o este que está en el origen le podría vender algo también a este cliente o a estos clientes. Cualquiera de estos puede interactuar directamente con el cliente, o ser parte de una cadena de valor. Esta palabra cadena de valor es muy importante, porque lo que ahora mismo está descontando el mercado, lo que ahora mismo está cotizando el mercado, es que se rompe la cadena de valor. ¿Por qué se rompe la cadena de valor? Por cuestiones muy sencillas de la vida cotidiana. Supongamos que la enfermedad se expande y sigue muriendo gente, etc. Entonces, ¿qué pasa? A este productor, a este fabricante, muchas personas se le enferman, o muchas personas van al médico y se quedan en la casa intentando no enfermarse, o intentan trabajar desde la casa, etc. Lo mismo puede ocurrir aquí. Muchos de sus trabajadores, muchos de sus colaboradores se enferman, o directamente entran en pánico y no quieren ir a trabajar, no quieren salir de sus casas, no quieren dejar solos a sus hijos. Por ejemplo, si las escuelas cierran y los niños se tienen que quedar en la casa, ¿quién los va a cuidar? Y también esto puede ocurrir aquí en el origen, si son fabricantes de materias primas, que pueden ser agrícolas energéticas o metales preciosos. Si la gente no quiere ir a trabajar a las minas, entonces, ¿quién excava? Si la gente no quiere ir a recoger los frutos al campo, entonces, ¿quién los recoge? Entonces, observen que en cualquiera de estos puntos se puede romper la cadena de valor. Puede ser que se rompa en el origen, pero entonces este no tendrá materias primas para hacer sus productos intermedios y, por lo tanto, cortará al principal. Y así, sucesivamente, la cadena de valor se corta, la economía se mueve, es porque la cadena de valor sigue girando. Lo que ocurre es que este le entrega bienes y servicios y esto va hacia arriba y, de regreso, este devuelve dinero. Con dinero le paga los bienes y servicios a este y con dinero le paga los bienes y servicios a este, etc. Al final, ¿los clientes quiénes son? Todas estas personas que trabajan aquí, aquí y aquí. Entonces, observen que la cadena de valor, cuando se rompe, lo que hace es estrangular a la economía. Entonces, ¿qué es lo que están cotizando los mercados o qué es lo que están descontando los mercados? Los mercados, en este momento, lo que están descontando verdaderamente es que ocurrirá una recesión a escala global. Esto es lo que están descontando los mercados. Que ocurra una recesión a escala global. ¿Cuál es el problema? Desde el punto de vista macroeconómico, los mercados y, en términos generales, la economía se ha estado financiando con excesos de liquidez provenientes de los bancos centrales a tipos de interés de casi cero. Y en este momento, es muy poco lo que desde el punto de vista de la expansión monetaria o incluso desde el punto de vista de la expansión fiscal se podría hacer para intervenir en la economía y evitar que esto ocurra. Es un fenómeno humano. Si la gente cae enferma, o si la gente entra en pánico, o si la gente no quiere ir a trabajar, o si la gente no quiere ir a estudiar, o si la gente no quiere viajar, o si la gente no quiere comprar, o si la gente no quiere hacer un montón de cosas que en circunstancias normales haría, cuando la gente se queda quieta, se corta el oxígeno de la economía que es el dinero. Cuando la gente no va a trabajar, cuando no se produce, cuando no se fabrica, cuando no se distribuye, se corta por completo la cadena de valor y en esas circunstancias sería muy fácil entrar en recesión. Muy fácil, muy fácil. Los datos que vienen de China, de la contracción económica que puede observar China los próximos trimestres, suponiendo que el tema del coronavirus no vaya a peor, los datos provenientes de China, o las estimaciones provenientes de China, son bastante alarmantes. China es la segunda economía del mundo. Si Estados Unidos entrara en una dinámica parecida a la China, los americanos no viven bajo una dictadura comunista que sea capaz de aplicar las restricciones de movilidad que sí pudo aplicar el gobierno chino porque son una dictadura comunista y allí la gente no vive con una verdadera libertad de movilización, de expresión o política. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos sería imposible poner en cuarentena a 80 millones de personas. Las personas se seguirían moviendo y si este fenómeno viral se sigue expandiendo en economías libres, esto sí que puede tener un nivel de transmisión importante. Y si la economía de los Estados Unidos también presentará síntomas o presentará alertas acerca de que podría entrar en recesión, esto sí que podría buscar profundidad. Si tú eres de los que quiere aprender y de los que quiere entrenarse, tienes que estar conmigo este sábado 21 de marzo durante la emisión en vivo y online del seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Te dejaré un link debajo de este video. Si sientes que conmigo estás aprendiendo, si sientes que a través de un simple video de YouTube estás aprendiendo, entonces imagina todo lo que puedes aprender con un video que tiene estructura, que tiene un contenido organizado, que tiene un contenido con una secuencia lógica, que tiene un contenido que te lleva de la mano desde lo más simple hasta poder tomar decisiones de riesgo en los mercados y que además se enfoca en lo verdaderamente importante y en aquello que tú puedes poner en práctica inmediatamente. Entonces no te lo pierdas, te dejo los detalles debajo de este video y nos vemos. Mañana vamos a publicar el video de los cisnes negros. Este video es interesantísimo y a continuación vamos a hablar del índice de volatilidad. Este es el momento para aprender. Este es el momento para entender. Este es el momento para comprender. Este es el momento para convertirnos en personas más inteligentes financieramente. No nos dejemos llevar por el pánico y por el miedo. Aprovechemos esto como un laboratorio para aprender. La vida tiene que convertirse en un laboratorio para aprender y así nos convertiremos en estudiantes eternos. Eternos porque siempre queremos saber más y por lo tanto siempre estaremos en expansión. Nos vemos mañana con los cisnes negros y después con el índice de volatilidad. Y bueno, que esto va a estar muy interesante. Hasta pronto.